hace ya unos meses quizás un año vimos gracias a netflix un slashek polaco que la verdad tuvo sus momentos y que ahora por esta época de halloween venía anunciando el estreno de su segunda parte lo que me hizo esperarla con una cierta expectativa y ahora que la vi debo decir que que terrible cagada vieron mis ojos no sé si fue a propósito pero esta secuela saca todo lo bueno de la 1 y se queda con todo lo malo pero además si no bastará con eso le ponen un poco más de todo eso malo la historia es una tontería y las muertes que disfruté en la primera ya casi de eso no queda nada por eso aprovechando que ya la vi me costó sí mucho porque me dormí siete veces hasta las conté hoy resumiremos esta película y así te ahorras hora y media de tu vida porque aquí está tu bro el zombi recibiendo una bala por el equipo del team y sacrificándome contándote en 10 minutos algo que me tomó tres horas entre todas las micro siestas que me tomé el poder ver esto es el resumen de nobody sleeps in the woods tonight hasta me cansé diciendo ese título tan largo buen español nadie duerme en el bosque esta noche 2 de netflix haciendo un refresh porque esta película es como halloween 2018 y halloween kills o sea una secuela que empieza justo en el lugar donde la dejó la película anterior en la primera de éstas después de que un grupo de jóvenes de un campamento para sanar las adicciones a las redes sociales y tecnología fuese masacrado uno a uno por dos gemelos mutantes a quienes se les pegó una sustancia negra espacial tipo así muy modo venom socia una de las chicas de ese grupo logró sobrevivir y escapó hacia la estación de policía más cercana y de ahí que la primera película terminase con unos tipos medio random encontrando a uno de los gemelos mutantes atropellados que volvió a la vida porque estas cosas son prácticamente invencibles y el otro de estos gemelos también volviendo a la vida pero en su casa donde socia lo había apuñalado y con la casa rodeada de policías porque socia los mandó para allá bueno con eso en mente esta segunda parte muestra a adam un joven policía que era el novato de su pequeña estación y por lo mismo era el tipo de los mandados apenas despierta ese día su jefazo un policía más veterano le dice que llega a la estación de policía con unas salchichas y un jugo que él quería y como buen chico obediente adam pasa a comprarle sus salchichas al otro policía siendo tratado súper mal por el vendedor demostrando que nadie le tiene respeto al pobre adam a pesar del uniforme que lleva cuando por fin llega a la estación donde trabaja adam ve que tienen en celas encerrados a los dos gemelos mutantes de la primera película y asocia adam pregunta qué está pasando y su compañero el policía veterano le cuenta que socia llegó cubierta de sangre diciendo que había dos gordos mutantes asesinos que mataron a medio campamento e incluso a otras personas más y que cuando fueron a revisar efectivamente encontraron varios cadáveres por todo el bosque un policía entre todos ellos y a estos dos gemelos mutantes también pero así todo todavía faltaban más pruebas e investigaciones para corroborar que todo lo que socia decía fuese cierto y no fuese ella la asesina visto que además estaba cubierta de sangre el problema con esto eso sí es que el policía experimentado llamó unas fuerzas especiales y estas tenían una actividad así que llegarían ese día pero muy tarde de la noche o al siguiente temprano en la mañana y hasta entonces no había mucho por hacer para adelantar algo del trabajo el policía experimentado se lleva a socia con él hacia la casa de los gemelos mutantes con la idea de que socia le cuente cómo ocurrieron las cosas según ella y así ir entendiendo un poco mejor todo el asunto en la casa de los gemelos mutantes al policía le dan ganas de hacer del 2 porque parece que las achichas estaban algo pasadas y saliendo al baño deja un momento a socia quien es atacada cuando desde el meteorito que ya vimos en la primera película sale esa sustancia negra muy tipo venom que convirtió a los gemelos en los mutantes que eran ahora cuando el policía vuelve del baño es atacado por una socia mutante que lo parte a la mitad y luego escapa de ahí la noche avanza y llega un momento donde la estación de policía Adam se preocupa porque el policía que se fue con socia todavía no había vuelto y como cuando lo llama por teléfono y por radio este no contesta Adam y Vanessa la otra policía salen en una patrulla y lo van a buscar directamente a la casa de los gemelos encontrando eso sí el cuerpo del policía partido a la mitad aquí Adam al ver el peligro hay un asesino o asesina suelta capaz de partir a la mitad de un policía decide que vuelvan a la estación de policía y esperen a las fuerzas especiales pero Vanessa dice que no pueden dejar a alguien tan peligroso suelto y deben rastrearlo porque según su juramento para ser policías hay que proteger a la comunidad llamando ahí Vanessa como refuerzos a un par de tipos que según Vanessa dice son las fuerzas territoriales en el campamento que ya conocimos en la primera película el fundador de este lugar estaba hablando con otra mujer que trabajaba ahí cuando la electricidad se corta y yendo a revisar el tablero eléctrico este sorprendido por la socia ahora mutante que le mete la cabeza al tablero eléctrico electrocutándolo otra vez con los policías y ahora también estos fuerzas territoriales los cuatro comienzan a arrastrar a la socia por todo el bosque decidiendo uno de los tipos de las fuerzas territoriales poner trampas de esas para oso aunque él o era muy tonto o no tenía mucha experiencia pero poniendo una cepilla las manos y ambas le son cercenadas Adam llama a una ambulancia y le pide ir como lugar de referencia al campamento así que una vez corta se llevan al tipo sin manos para allá pero cuando llega la ambulancia era un verdadero baño de sangre ya que ésta había sido atacada por socia sin los paramédicos en la ambulancia todos se refugian en la cabaña del campamento donde se encuentra a la mujer que antes estaba con el fundador de este lugar y la cual estaba escondida en un closet ahí mientras discuten qué hacer dejan recostado al tipo sin manos y ésta a los pocos minutos muere por sus heridas vista la situación Vanessa saca el plan de que ella, Adam y el otro tipo de las fuerzas territoriales se esconderán en diferentes puntos y la mujer del campamento actuará como carnada parándose en el centro y cuando socia salga a atacarla a ella los tres escondidos la emboscarán y la matarán a tiros dicho plan suena genial o sea menos para la pobre mujer que tiene que hacer de carnada pero no resulta tan así socia callada y escurridiza mata al tipo de las fuerzas territoriales atacándolo por la espalda y atravesándole el cuerpo con una mano sacándole incluso el corazón después socia ataca a la mujer carnada llevándosela a la oscuridad del bosque decidiendo a Adam tomar a Vanessa que quería pelear con socia y meterla de vuelta a la cabaña diciéndole que ya perdieron a la mujer y que el plan falló pensando que harán ahora que solo quedan ellos dos una mano y luego un pie de la mujer que socia se llevó entran a la cabaña por una ventana y posteriormente es la propia socia quien echa abajo una puerta e ingresa con la cabeza de la mujer en su mano Adam es sacrificado por Vanessa que lo lanza contra socia mientras ella escapa toma la ambulancia y se va de vuelta a la comisaría a pedir ayuda en la cabaña en lugar de matarlo socia saca de su boca una especie de tentáculo que se le mete también por la boca a Adam y comienza a bombearle de aquella sustancia negra que venía en el meteorito convirtiendo a Adam en un mutante también cuando la transformación parece completarse Adam se da cuenta de que ahora puede entender a socia y su idioma mutante loco lo que ella aprovecha para explicarle sobre el meteorito que llegó con esta sustancia y que ahora que estaba poseída por ella y era un monstruo sentía una necesidad de matar y por eso era tan violenta socia convence a Adam de que debe matar a alguien también y Adam decide llevarla donde el tipo que vendía salchichas y que al inicio de la película lo trató super mal a quien Adam le atraviesa un cuchillo en el cráneo por la cuenca de uno de sus ojos venganza socia felicita a Adam por su primera muerte y lo besa llevando eso a una escena perturbadora donde esos dos horribles monstruos hacen el asquerosito porque no le veo nada de delicioso a esos dos una vez acaban literalmente socia le dice a Adam que vuelva a la estación de policía y liberan a los dos gemelos mutantes gordos ya que podrían serles útiles porque socia tenía el plan de liberar el apocalipsis iniciando aquí en este pequeño pueblo y luego abriéndose a otros territorios en la comisaría Adam y socia le salven la celda a los gemelos gordos pero ninguno de ellos los tiene el interés de salir siendo ahí socia y Adam atacados por Vanessa quien estaba esperando la llegada a las fuerzas especiales Vanessa lanza una tipo granada pero esta no explota así que Adam aprovecha para atrapar a Vanessa y comenzar a horcarla socia le dice a Adam que la mate pero como a Adam le gustaba a Vanessa no puede hacerlo soltándola y haciendo que enojada socia le entierre sus garras a Vanessa en el rostro y le arranque la cara literalmente matándola una vez se deshicieron de Vanessa socia se enoja con Adam por no haberla matado a él le grita que es un débil y se marcha molesta de la comisaría siendo justo la salida atropellada cuando llega a las camionetas y vehículos de las fuerzas especiales viendo eso Adam simplemente se arrodilla y se deja atrapar por las fuerzas especiales mientras que dentro de la comisaría los gemelos mutantes escuchan el ruido y uno de ellos sale de su celda tomándola tipo granada y haciéndola explotar volando la comisaría completa la película termina con una secuencia que muestra que Adam se lo llevaron a unas instalaciones donde unos tipos en trajes le estaban tomando muestras seguramente para analizarlo y tratar de descubrir y entender las mutaciones que esa sustancia espacial llegada con el meteorito la había provocado con qué fin estarán haciendo estas investigaciones supongo que habrá que esperar para una tercera película que si la hace enojará no sea tan mala así que si algún día llega veremos si quieren curar a Adam o crear más mutantes pero controlados o algo parecido de esa manera es que cierra la película la que como verás como que le quitaron toda esa onda y toque medio slasher de campamento que hizo en algo atractiva la 1 lo que yo personalmente encuentro una verdadera lástima o sea me hubiese gustado que sea una película muy muy buena y hacer un vídeo contando lo genial que es pero debo ser honesto con mi opinión y decir que no es buena y hablando precisamente de honestidad espero que también tú seas honesto al momento de ir al botón me gusta y darle su click o toquecito si te gustó este vídeo también puedes suscribirte si resúmenes explicaciones así solo tuyo y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que haya nuevo contenido en la descripción tienen mis redes sociales para que me sigas porque ahí comparto noticias datos, opiniones e información de todo lo que es el cine de terror miedo, misterio, suspenso y sus similares y en comentarios siempre tienes la posibilidad abierta de dejar tus sugerencias para otros vídeos que quieras ver próximamente yo soy Somba y de aquí me despido hasta la próxima ¡Gracias!